Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les hablo de Dark Alvary, aquí estamos en un... ...capítulo aparte, como sea, que le quieran llamar... ...de Prototype 2, y creo que esta va a ser la parte épica... ...porque creo que es la que no va a tardar. James, Athena ha aprendido que Colonel Rooks... ...está moviendo a todos los últimos equipos de Dr. Karnick... ...el equipo de science en la zona verde. Buena oportunidad, algunos de ellos están trabajando... ...para Mercer. Si pudiera llegar a ellos, tal vez pudiera encontrar... ...de qué es Mercer. Mis pensamientos exactamente. Colonel Rooks está tomando un briefing ahora mismo... ...el equipo de la zona verde... ...el equipo de la zona verde. ...Athena dijo que es Karnick's replacement. ...de hecho, lo que fue. ...el equipo de la zona verde. ...y creo que sí es muy bien. El equipo de la zona verde. ...Nosotros no son muy bien... ...el equipo de la zona verde. ¡No, no hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Vamos a ir a consumir el güey de aquí No hay que perder tiempo en tu mierda Lieutenant Riley va a hacer esta misión Dismicido BALESTA 4-4, el primer grupo de científicos en el transit de 1 Pega la transporte de 2, ahora me mando a la cortesina Rodeo, gracias, ¿qué haces? Mejor que, Oscar Mike James, ¿qué te descubieras? Los científicos están aquí y están en el YZ Siempre están tan lejos, que punto de control Oh shit creo que ya se cual es 4-4, Kertlick's first group was touchdown at Site 1 What's your ETA? Castle, this is 4-4, we have 5 mics out, over Quit sitting on your throttle and move some ass, we've already lost too many of these guys Ah, I see these guys are not good, it's a bad thing Let's get this guy This guy is not good, this guy is not good Who is not good, no shit What are you doing? What are you doing? What the hell is this guy? How is he doing? What are you doing? What's the time we do is it? ¡Suscríbete! ¡Qué mal! Creo que tengo que absorber a este güey. Absorber a este güey. Vamos a ver quién es el traidor. ¡Qué mal! ¡Oh, Dios mío! ¡Castro! ¡Esto es Viper 4-1! ¡Heller está aquí! ¡Dalele! ¡Heller está aquí! ¡B***! ¡4-1! ¡Maintain posicion! ¡Wait for Ballista 4-4! ¡Encontre a Heller si puedes! ¡Oh, Dios mío! ¡Donde está el helicóptero?! ¡Yo tengo que salir de aquí! ¡B***! ¡Estos chicos no saben una cosa maldita sobre Mercer! ¡No tienen que involucrarse! ¡Jet Tech reportan que han perdido contacto con el equipo de Kernig. ¡¿Qué diablos está pasando?! ¡Oh, S***! ¡Es van a ser Heller! ¡Sait 1 estaba en compromiso! No se como lo conocía, pero fue Heller ¡No, alles así sigue ahí! ¡Heller no puede ser el Sait 2! ¡No, no acerte esto, Lieutenant! ¿Es algo ya es? ¡No lo few creen que se da a su p***le un ch**le de mierda! ¡A przew! ¡Esto pequeño p***le, Lieutenant Riley! No, 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 no. Castle, this is Hammerhead 3-1. Mako-1-2 is off-grid. Possible casualties. Over. Fuck. 3-1, keep your heads on a swivel. Red Crown, this is Castle. We have contact with Heller. Requesting air support. Over. Castle, this is Red Crown. Ballista 2 is Oscar Mike to your position. Over. Pincho llan de mierda ladero. Come on. Where are you? Castle, this is Ballista 2-1. Tango Primary has destroyed Hammerhead 3-1. Over. Ballista 2-1, engage. Do not lose visual on him. Red Crown, this is Castle. Request additional air support ASAP. Everything you got. Castle, this is Red Crown. Confirming. Ballista 2-3 is Oscar Mike. Over. Castle, this is Hammerhead 3-1. We've got a hostile here. Red Crown, this is Castle. Requesting update on ETA. Castle, this is Ballista 2-1. Tango Primary has destroyed Hammerhead 3-2. Over. Ballista 2-1, engage. Tango Primary. Engage. Tango Primary. Don't lose him. All ground troops, provide support for remaining Mako and Hammerhead units. Castle, this is Hammerhead 3-2. We have contact. All right. There you are. Don't. euch. Don't you think you're going to like this one? Oh, come on. No. Ahaha. Oh, no. Ahaha. 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 No, no. Ahaha. 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 Y un par de veces, él ha aburrido lo que está haciendo, me hace preguntar a él y a su equipo. ¿Qué pasa si el tío? No mierda. Get your ass to a secure location and call me back. Dr. Archer is missing. Roger that. Father, Dr. Archer's missing. Blackwatch has no idea where she is. But she was working on that white light cure. Mahanadeus, we have to find her. Wouldn't worry about it. Now that I got Riley's identity. Rooks will tell me anything I want to know. Shit. Well, now I have those of Riley. I have the mini missions. So, see you next time guys.